Que sepáis que hace sol, hace sol y en este momento tengo hasta calor, solo vez normal Hola mozas, que tal, como estáis? Estoy utilizando mi palo molón mientras vamos por la autovía de camino a nuestro destino Así que los coches que estén pasando al lado deben de estar quedándose flipados Y bueno, comentaros que ya he llegado a London City y bueno, el vuelo horrible, todo hay que decirlo Bueno, horrible, no horrible todo el rato, pero si en un momento dado, pues nada, pensaba que estaba en una montaña rusa Pero bueno, la verdad es que el piloto fue muy irresolutivo, el señor, y se disculpó un montón de veces Diciendo, no, obviamente no es su culpa, no es como cuando conduces por un terraplén y hay baches No, pues el cielo es así, es abierto, con nubes espesas Entonces, pues, yo que sé, pues ha habido un momento de turbulencia máxima total al cuadrado Y nos han ahí, ¿sabes? agitado como en una batidora Pero no va a pasar nada Y, ¿qué más? Eso, pues estoy aquí con mi amorcito ¡Amorcito! Que está conduciendo en el lado derecho, porque como estamos aquí en Caryland, pues aquí conducen al revés, ya se sabe Y a mí, pues me parece muy raro cada vez que vengo y me siento en el lado donde yo debería estar conduciendo Nos disponemos a pasar un fin de semana en familia y en el campo Así que ya os enseñaré poco a poco las cosas que voy viendo, que voy haciendo en la medida de lo posible Llegito Aquí es mi mono Hemos llegado a un sitio muy verde y lleno de arbolitos Muy chulo ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? Muy bien Muy bien Muy bien Si es que así, todo correcto, muy bien Empiezo a sentir el frescor Así Pero no hace mucho frío, hace fresco De esto que ya no te notas la nariz, no te la sientes Pues así, más o menos, pero mirad, hace solecitos Que esto, esto es raro Pero bueno, total, estamos literalmente en medio del campo Y vamos a ver si comemos algo Y, no sé, haremos varias actividades Lo que pasa es que creo que hoy, como es el primer día No sé si tenemos planeado algo Y si me lo han dicho, se me ha olvidado Pero va a ser, va a ser muy guay Y mirad cuántos árboles y, oye, que todo, que pureza Mira, os voy a hacer otro tour Hola chicas Pues nada Vamos a dormir en una casa así, rural Que la verdad es que es muy apañada Y... Bueno, tiene todo así Un formato muy guiri Pero en el fondo está muy bien Está muy bien montado todo Y de hecho, nada más entrar Bueno, esto es lo que se ve desde fuera Mirad qué pedazo de vistas ¿Qué os parece? Con todo ahí Y según entramos Vale, pues ahí está Entrada con todo el papelillo así Este mi cuarto Todo así con el papel Así muy bosque Y la verdad es que está chulísimo Así que Vamos a subir Bueno, en realidad me hacía ilusión Enseñaros así Un poco Como es Porque la verdad Es que es muy chulo Y además tenemos una sala de juegos Que es lo mejor de todo Y nos vamos a pegar unos jueguecitos aquí Un momentito Que se tiene que entender ¿Qué os parece? Vaya lujo quien lo trujo, eh Mirad Pero es que La guira del pastel De todo esto Que bueno Voy a salir aquí ¡Ah! Se pone a abrir la puerta Les voy a enseñar una cosa muy guay Aquí salimos Y tenemos aquí Como que esta terraza Así fresca Llega la naturaleza Y lleno de pino ¿Sabéis o qué? Mirad que guay O sea Es que esto Es muy guay Es demasiado guay Pero es que encima Bueno es como una casa Obviamente así para Para la familia Bueno para una familia Para que varias personas Dorman aquí O yo que sé Pues para venirte aquí Con las amigas Y ahí Vale ¿Sabéis lo que es eso? Eso es una sauna O sea que viene con tu propia sauna ¿Qué te parece? O sea no me digáis que esto no mola Es lo más Es lo más Y bueno pues es una sauna Pues como viene siendo una sauna Una sauna Estupenda ¿Veis? Estamos rodeados de naturaleza Con un montón de casitas Bueno casitas Que son unas casas gigantescas Y la verdad es que el sitio está fenomenal Me está gustando un montón Y bueno ya os enseñaré más cosas dentro de lo que cabe Porque luego hemos reservado actividades pues como Hay un spa Y te puedes hacer unos masajes Y unos baños Y unas cosas así ¿Sabéis? Vamos a estar aquí todo el fin de semana Lo único que Bueno como veis No hace O sea hace frío Hace fresco Pero os está bien Lo único que este sitio en verano Tiene que molar muchísimo Porque no sé Para hacer cosas más al aire libre Para hacerte tus barbacoas Y comer aquí fuera Y todas esas cosas La verdad es que Tiene una pinta estupenda Pero bueno Yo ya conozco el sitio Y oye Y si me quedo con ganas de repetir Pues yo ya tomo nota Y nos podemos venir aquí de escapada ¿Eh? Un día podemos hacer todas Un meet and greet Y nos venimos todas aquí al Center Park A darlo todo ¿Qué os parece chicas? Bueno chicas La verdad es que me hubiera gustado Grabaros un poquito más Lo que son las actividades que he hecho Y tal Lo que pasa es que como era todo Al aire libre O por ejemplo Cuando nos fuimos al spa Y todo eso Pues no podía llevar la cámara Y bueno No que no pudieras Que en el fondo era muy incómodo Tener que llevarla todo el rato No tenía donde dejarla Y si te vas a una piscina O algo así Pues en realidad Yo que sé No me daba Demasiada seguridad El dejar la cámara En las taquillas Yo que sé Pues de esto que nunca se sabe Entonces preferí ir con lo justo Con la llave ¿Sabes? La mochila Para cambiarme Y poco más Así que espero que me perdonéis Aún así Espero que os hayan gustado Las imágenes que os he enseñado Era un bosque súper precioso Bonito Y bueno Lo que más me ha gustado En general Es que es un concepto De ocio y tiempo libre Que me ha encantado Puedes hacer de todo Al aire libre Deporte Dentro de un centro Pero vamos Que ha sido genial Poder disfrutar De la naturaleza Paseos Podías montar en bicicleta Y disfrutar un montón Del paisaje Que es que era súper bonito Igual para muchas de vosotras No os sorprende tanto Pero es que yo Pues ya os digo Vivo en Alicante Y allí es todo seco Y es un poco Un poco feo ¿Vale? Así que pues nada Hemos jugado al badminton Que ya os lo comenté Por Instagram Por redes sociales Fuimos a un spa Que era también estupendo Y nos hicimos como una sesión De barro Así en el cuerpo Bueno todo el cuerpo En el rostro Y la verdad es que Una experiencia súper chula El spa era una pasada Luego hay un montón De restaurantes también Hay tiendas Donde puedes comprar ropa Regalos y demás Equipo de deporte Por si se te ha olvidado Puedes alquilar bicis Luego había un lago tremendo Donde podías pues también Alquilar como una canoa O algo así Y la verdad es que había Un montonazo de cosas que hacer Es imposible aburrirse allí Y nada Nos lo hemos pasado muy bien Y ahora vamos de camino A casa Porque mañana vuelvo ya A España Así que vuelo muy muy pronto Muy pronto Tengo que madrugar una barbaridad Y nada Así que quería haceros este Pequeño vlog explicativo A última hora Del viaje Sobre todo pues eso Para daros un poquito más de información Esta acerca de mi experiencia Así que nada más chicas Espero que os haya gustado el vídeo ¿Eh? Dadle un like Si queréis que siga subiendo vídeo vlogs Y nada Suscribiros antes de iros aquí abajo Y nos vemos muy prontito En el próximo vídeo ¡Chao!